En Oriente Noticias hicimos el ejercicio de recorrer algunos colegios de Cúcuta para ver cómo se están tomando las medidas anunciadas por el gobierno nacional y el departamental y cuál es la posición que tienen los directivos y docentes del norte de Santander. Solos, así amanecieron los salones de clase en los colegios públicos de Cúcuta luego que se comenzara a aplicar la medida tomada por las autoridades ante la alerta de calamidad pública. Habrá trabajo virtual, prepararemos toda la documentación y toda la papelería necesaria y luego ya en el mes de abril pues entraremos al receso vacacional. La preocupación está en el deterioro de las unidades educativas y espera que el gobierno nacional les pueda intervenir en los plazos dados. Ha explicado porque el tema de las instituciones educativas está muy deteriorado, nosotros planteamos que hay que garantizar por lo menos unidades sanitarias muy básicas pues para que los niños tengan algunas condiciones, implementos de aseo, donde hay aglomeración de niños es muy posible que haya un contagio masivo, ese es el cuidado, por eso le estamos solicitando desde la semana pasada al gobierno que tomara la medida. La modificación del calendario académico en Norte de Santander está estipulada hasta el 27 de abril en todos los colegios públicos.